En este vídeo te voy a desvelar un método con el cual vas a poder generar ingresos a diario desde la comodidad de tu hogar. No importa de qué país seas, este método es válido para todas las personas y como digo, es 100% gratuito y no se necesita experiencia previa ni habilidades especiales. Incluso si eres un bebé recién nacido, vas a poder ejecutar y tener éxito con este método. Si te lo tomas en serio, vas a ser capaz de generar grandes ingresos a diario. Ingresos que puedes utilizar para comprarte caprichos, viajar, ir a restaurantes o simplemente para invertir en otras plataformas que te generen ingresos pasivos. Presta mucha atención a cada segundo de este vídeo, ya que si no estás atento y sigues todos los pasos, seguramente no vas a generar nada. Normalmente las personas que tienen éxito aplicando este tipo de métodos que yo enseño en mi canal son personas enfocadas que se ven el vídeo desde el principio hasta el final. Ya por último, quiero decirte que si no te saltas ningún segundo de este vídeo y te lo ves de principio a fin, voy a darte una grandísima sorpresa, algo que seguro que te va a encantar. Pero para eso, como digo, mírate el vídeo hasta el final. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Francisco Soler y si has llegado a este canal seguramente que estás buscando formas de poder ganar dinero en internet. Si este es tu objetivo, te invito a que te suscribas simplemente clicando en el botoncito rojo que te aparecerá aquí debajo del canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo que iremos subiendo toda la semana a este canal. En el super método de hoy voy a mostrarte, como digo, cómo a través de la plataforma de Fiverr vas a poder generar ingresos todos los días, todas las semanas y todos los meses. ¿Cuánto? Eso depende de ti, de tu enfoque y de tu trabajo. Como digo, muchas veces cuando subo métodos hay personas que me dicen que no les ha funcionado y es porque no se ven el vídeo de principio a fin y se pierden detalles que luego van a hacer que no puedan monetizar esa técnica. Por lo tanto, enfócate, estate atento, mírate el vídeo de principio a fin y te aseguro que si lo haces vas a ser como la mayoría de las personas de este canal que están generando ingresos todos los días. Para el que no lo sepa, Fiverr es una plataforma en la cual nosotros vamos a poder ganar dinero ofreciendo un servicio. ¿Qué servicio vamos a ofrecer en Fiverr? Básicamente en Fiverr podemos ofrecer servicios de creación de logotipos, creación de flyer y mil cosas más. No te preocupes si tú no tienes idea o conocimiento de diseño gráfico porque como siempre te voy a regalar o te voy a dar una herramienta con la cual vas a poder hacer ese trabajo incluso si nunca has usado el Paint. Bien, ¿cuál es ese website o esa herramienta? La herramienta es Canva. Muchas veces en este canal ya he mencionado esta herramienta de Canva porque me encanta ya que es gratuita y como digo, sin ningún tipo de conocimiento vas a poder utilizar esta herramienta de forma muy sencilla. Entonces básicamente nos vamos a conectar a Canva, nos vamos a crear una cuenta y luego tenemos aquí varios apartados los cuales nosotros vamos a poder crear diferentes tipos de cosas. Yo he elegido aquí en la pestaña de marketing el apartado de Flyers o Poster. Si entramos en Fiverr vamos a ver que si le damos aquí en Service le damos a Graphic and Design esto lo podéis traducir en español como digo clic derecho y traducir al español si es que usáis Google Chrome. Bien, una vez estemos aquí en Fiverr vamos a aplicar donde dice Graphic and Design vamos a darle clic y se nos abrirá una pestaña como esta. Si observamos por aquí abajo vamos a ver que aquí por ejemplo pones Flyer, Poster, que son opciones que nos aparece aquí en Canva, Flyer, Poster. Quiero decirte que con Canva vas a poder crear cualquier cosa, ¿de acuerdo? Cualquier cosa como digo sin tener conocimiento previo y sin tener habilidades especiales. Yo aquí he elegido estas dos opciones pero si tú vas bajando puedes elegir por ejemplo Book Design, Albu Cover o lo que te dé la real gana. Yo te he puesto estos dos ejemplos pero quiero que abras tu mente y por ti mismo pienses la forma que tú tienes de utilizar Canva para poder generar ingresos en Fiverr. Bien, entonces vamos a elegir por ejemplo donde pone Poster Design, diseño de Poster. Vamos a clicar en Fiverr en Poster Design y vamos a ver aquí los precios de las personas por crear Poster. Bien, entonces mucha gente se estará preguntando, Francisco aquí hay muchísima competencia, ¿cómo yo voy a destacar sobre esa competencia? Muy sencillo, vamos a hacer un pequeño análisis de los precios, ¿vale? Que aquí aparecen en Fiverr para crear Poster. Vamos a ver los precios, ¿vale? Y aquí estoy viendo precios muchos de 8 euros, de 120 algo, 4 euros. Bien, como vemos aquí el menor es de 4 euros. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder competir con todas estas personas? Muy sencillo, vamos a rebajar nuestro precio ya que somos personas nuevas en Fiverr para que nos compre para tener muchísimas reseñas. Vamos a poner, por ejemplo, si aquí el mínimo son 4 euros, vamos a poner nuestro precio por la creación de nuestro logo en la mitad, por ejemplo, 2 euros. Bien, una vez tengamos ya bastante reseña, 10, 15, 20, 50, 100, eso ya depende de ti, ya subiremos el precio a 3 o 4 euros y una vez tengamos más y más reseña, buena reseña, ya podremos subir ese precio hasta el precio que nosotros veamos conveniente por crear un Poster. Entonces, como vemos aquí, ya he dicho anteriormente que vamos a utilizar Canva, la herramienta de Canva, en la cual sin tener conocimiento vamos a poder crear Poster o lo que queramos. Simplemente le damos aquí donde dice Marketing, le damos a Poster y como vemos aquí nos van a aparecer muchísimos diseños de Poster ya creados en los cuales nosotros podemos cambiar de los colores, las imágenes, las letras, todo lo que queramos para crear Poster. Entonces, vamos a poner que, por ejemplo, nos han pedido un Poster navideño. Vamos a poner aquí Navidad o Christmas si es que estamos haciendo un diseño para una persona de habla anglosajona. Bien, entonces en este caso ponemos Navidad o Christmas más y aquí, por ejemplo, nos aparecen muchísimos tipos de Poster de Navidad. Hay muchísimos aquí, cientos y miles de Poster como podemos ver. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, vamos a elegir si es que a ti te gusta este diseño de aquí. Simplemente vamos a clicar y aquí ya es cuestión de que cambiemos las letras. Vamos a poner, por ejemplo, Feliz Navidad. Esto ya es cuestión de que creemos el Poster en referencia a lo que nos diga el cliente. Vale, él nos dirá las letras que tenemos que poner todo. Entonces, simplemente te tienes que adaptar a lo que te diga al cliente y poner aquí las letras que él te diga. Es cuestión de que lo editemos. Podemos editar todo. Estas letras de aquí. Estas letras de aquí. Como digo, todo. Si, por ejemplo, no queremos esto, simplemente clicamos y le damos al botón Delete del ratón o bien clic derecho y eliminar. Bien, entonces, si queremos añadir más cosas, simplemente aquí, por ejemplo, donde pone elementos. Vamos a poner, por ejemplo, aquí Navidad y aquí, como veis, tenemos muchísimos diseños de Navidad. Por ejemplo, queremos añadir este árbol tan bonito aquí al diseño. Vamos a darle clic y simplemente ya es cuestión de que lo movamos, lo podemos hacer más grande, más pequeño. Eso ya es cuestión de nosotros. Bien, vamos a poner, por ejemplo, esto aquí. Y estas estrellas. Vamos aquí a ponerlo más pequeñita y vamos a ponerla aquí abajo a la derecha. Y por último, vamos a añadir, por ejemplo, esto de aquí. Y lo ponemos así. Y por ejemplo, este copo de nieve. Como veis, las posibilidades son infinitas. Vale, aquí es cuestión de que elijamos los diseños que queramos y simplemente con un clic podemos ponerlo en nuestro diseño. Como veis, nos ha quedado un diseño súper bonito. Como digo, si clicas en el fondo también vas a poder cambiar los colores, absolutamente todo lo que quieras. Bien, por ejemplo, aquí ya tendríamos el diseño creado. Ya simplemente una vez lo tengamos, vamos a darle aquí a los tres puntitos y a descargar. Y se nos va a descargar, como digo, en nuestro ordenador. Una vez lo tengamos ahí, ya simplemente se lo enviamos al cliente y ese cliente nos va a pagar primero por el diseño. Una vez nos pague, ya le enviaríamos el diseño a su correo a Instagram, donde él nos diga. Como digo, las posibilidades con Canva son infinitas. Como digo, al principio vamos a poner un precio que no sea muy caro para poder destacar entre la competencia. Y una vez tengamos reseñas, ya vamos a poder aumentar ese precio. Como digo, si te has quedado hasta el final del vídeo, te he prometido algo. Atención, estamos sorteando 50 dólares en el canal, simplemente por ser Navidad. Este es uno de mis regalos hacia ti, por ser un seguidor o seguidora fiel a este canal. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito a este canal, activar las notificaciones y comentar en este vídeo y compartirlo. Las personas que hagan más acciones, como digo, son las personas que van a poder optar a este sorteo de 50 dólares. Por tanto, coméntame en el vídeo, compártelo con tus amigos, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que puedas optar a este premio que vamos a sortear, como digo, en el siguiente vídeo. Si te ha gustado, deja tu like y te veo en el siguiente vídeo. Te deseo de corazón muchísima felicidad, felices fiestas para ti y tu familia y, como siempre, muchísimo amor y mucha salud. Música Música